La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único, bodegas Castillejo de Robledo. Emiliano Revilla ha sido galardonado por la Fundación Domus B con el Premio a Toda Una Vida. Los premios fueron entregados en Madrid, reconociendo el compromiso social de personas e instituciones que contribuyen de alguna forma a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Hasta unas 500 iniciativas optaban a estos galardones, de los que el empresario elbegueño de 90 años recibió el Premio Decano por su larga trayectoria profesional y por haber dedicado su vida a generar empleo en su pueblo natal, Olvega. Al acto de entrega acudieron para acompañar a Revilla empresarios de la comarca y representantes del Ayuntamiento con el alcalde Gerardo Martínez al frente.